Es oficial, Leo González dirigirá la selección vinocinto para esta triple fecha a disputarse en el mes de septiembre. El experimentado técnico trujillano toma el timón de una selección que parece cada vez más complicado imaginarla en Qatar, debido no solo a su turbulento arranque en lo deportivo, sino también a todo el contexto federativo que la ha envuelto desde el año pasado. ¿Pero qué podemos esperar de Leo González en el banquillo vinotinto para los cruces Santa Argentina, Perú y Ecuador? Fue la decisión adecuada para solventar este difícil momento para el país. Esto y más a continuación. Para empezar decir que la información que yo poseía acerca del estilo de juego de Leo González era muy limitada hasta hace unos días. Sin embargo, luego de horas de investigación, entrevistas, resúmenes de partidos importantes en su carrera y demás, creo que podemos hacer una síntesis de cómo ve el juego el profe González. Sin embargo, no quería empezar este video sin antes recomendarles la entrevista que le hizo Tomi Arguelles en su canal de YouTube, tanto a Pedro González como a Pedro Vera, quien es su mano derecha de toda la vida, que dentro de toda la información que recolecté sobre el técnico y su estilo de juego, fue sin duda la entrevista más completa que pude encontrar. El link se los dejaré en la descripción. Ahora bien, partamos de que el profe Leo González, desde sus inicios como entrenador de Trujillanos, Deportivo La Guaira y posteriormente Deportivo Lara, se ha caracterizado por variar de eje esquemático entre el 4-4-2, donde predomina el equilibrio a la hora de defender en bloque, y el 4-2-3-1 más orientado a la elaboración de juego vertical, directo y rápido en ofensiva. Por supuesto, siempre destacando en cualquiera de los dos casos el protagonismo que se le da a sus jugadores de banda, tanto por parte de sus extremos como de sus laterales. González es un técnico que ha dejado buenas participaciones en copas internacionales, que sabe lo que es salir campeón en el país, y que pese a como es normal, ha pasado por malas rachas, sobre todo hilando varios empates consecutivos en el torneo local. Concuerdo en que era probablemente el nombre que más mérito había hecho para tomar el cargo de seleccionador nacional dentro del país. Sin mencionar, por supuesto, la estrecha relación que guarda con Jorge Jiménez. ¿Cómo se va a jugar en esta triple fecha? Ojalá pudiéramos saberlo. La lógica indica que con tan poco tiempo de trabajo se intentaría mantener la línea que se venía utilizando hasta el momento. Sin embargo, con la gran personalidad del profe Leo González en compañía de Pedro Vera, sumado al hecho de que normalmente no manejan el dibujo táctico de la línea de 5 en el fondo de inicio, sino que la suelen utilizar ya en los minutos finales para guardar el marcador, yo apostaría por la utilización de un 4-4-2 o un 4-3-3 inicial el 2 de septiembre para enfrentar a Argentina. Debido a que son esquemas que conoce a la perfección el técnico que aportan gran equilibrio y que siempre que se han traído a la selección han dado buenos resultados. Ojo que el cuerpo técnico liderado por González es uno que le gusta a la rotación, por lo que no creo que se repita mucho la alineación estando él en el cargo. Seguramente cambiará drásticamente el planteamiento para enfrentar a Perú y Ecuador. Quién sabe, quizás terminar de implementar el 4-2-3-1 que tanto le gusta, para aprovechar la enorme cantidad de jugadores de buen pie que posee la selección en ofensiva, aunque claro tomando esto como una mera posibilidad, ya que sabemos que la última vez que decidimos salir de esta manera terminamos cayendo en Barranquilla con marcador de 3-0. Por los momentos Alfredo Coronís confirmó la presencia del lateral Daniel Carrillo en la convocatoria de Leo, jugador que dirigió muchos años en el Deportivo Lara y que denota la gran personalidad del técnico trujillano que llegará a afrontar esta cita internacional tratando de imprimir su sello en los partidos que tenga y dándole cabida a sus jugadores de confianza. Son varios los casos de interinatos que les ha ido tan bien, que terminan manteniéndose de manera fija en el banquillo, tal es el caso de Lionel Scaloni con la selección argentina justamente. Pero y tú, ¿qué opinas sobre Leo González como nuevo técnico interino de la selección minotinto? ¿Y cómo crees que plantea este equipo durante la triple fecha? Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y actives las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de nuestro contenido. Sin nada más que decir, esto fue un vídeo hecho por El Zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.